Cuando pensaba en él, yo existía de otro modo de como lo hacía cuando no pensaba en él. Podía recordar quién era yo, recordándole a él. Somos médicos. Estamos aquí para ayudar a los heridos. Intenta dormir un poco. No estoy cansada. ¿Eso es amar? Sabes que puedes irte cuando quieras. Solo cuando no puedas irte, lo entenderás. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? No, no, no. Necesitamos tu ayuda ahí dentro. ¡Pero no les ayudamos! No te mueras por dentro, como hacen todos los demás. ¡Tú no eres así! ¡No, ni siquiera me conoces! ¿De acuerdo? Espera, si estamos... ¡No! Me di cuenta de cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? Sé que te volveré a ver. Miraré hacia el desierto. Diré tu nombre. Y veré tu rostro.